¿Y tu amigo de la vez pasada quedó con ganas de jugar o dijo sal? No, lo encontró demasiado frenético Muy difícil para él No es un gamer constante, pero se fue a jugar Overwatch Se fue a jugar Overwatch Se fue a jugar Core Duty ¿Qué es el gato aquí? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué es el gato aquí? ¿Qué es el gato aquí? La batalla comienza en 10 segundos ¿Qué es el gato aquí? 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 Sí, anda a molestarte Sí, anda a molestarte Déjame la batalla comienza ¡Ahhh! Cuidado ahí en el medio Retreat, retreat Retreat ¿Están todos ahí en el medio? Subo Ten cuidado Me hicieron frigo Están todos al medio, eh ¡Yuhuuuu! Se atalde el todo por el medio, chiquillo Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Uff, fallé Cuidado Felipe Se fueron de acá Felipe ¿Qué te estoy diciendo? Me desconectó este clave Me desconectó este clave Para el medio Si se fueron de acá, cuidado 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 en medio Cuidado en medio ¿Andan en patuta esto? Sí, cuidado Tengo que ir reventando ¿Alguien? ¿Alguien está en el lag? No Ah, no Cuidado en el chile Aquí está en el chile Aquí está en el chile ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es un plan de combatir Y ese es un plan de combatir Un plan de combatir Vamos a hacer una más Un plan de combatir Un plan de combatir ¡Vamos a hacer una más! ¡John Cena! ¡John Cena! ¡John Cena! ¡John Cena! ¡JON CINAH! ¡His nombre es JOHN CINAH! ¡JON CINAH! ¡JAN! Jajaja, bueno muchachos, bien Eh... Os ponemos allá encima, os ponemos encima Os ponemos, ok Ahí está El name goes in... Aquí el que está patiendo traseros Aquí, 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 aquí Buena... ¡El death! ¡Eso! ¡No! ¡Oh no! ¡Cuidado! 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 ¡Retreat! ¡Retreat! ¡Ah! ¡Lanes! ¡Lanes! ¡Cuidado ahí muchachos! ¡Ese mejor no! ¡Mejor el de abajo! ¡Porque todos están en el centro! ¡Sí! ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡Sí! ¡Cuidado que no se acabe! ¡Hola! ¡Cuidado Felipe! ¡Andate Felipe! ¡Andate! ¡No! ¡Cuidado! ¡No Felipe! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿ chaud! ¡Sí! ¡Déjalo! ¡Ahí va allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! van a salvarte! ¡Se acabebeli! ¡Andale! ¡Andale! Jajajaja Felipe te necesitamos arriba Acuesto a su... Igual no llego a su... lejos de ir a pato Ay, ay me van a matar Ayúdame Huye 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 Ayúdame, ayúdame Pero Felipe tenis que ir al barco Si Felipe te necesitamos arriba No activen, no activen todavía, no activen No, retrocede, retrocede He la puta, quedaros Precuentra Otra Tienes que tener cuidado Estamos Oye, creo a mi asesico, Hamel Ya voy para allá, esperen, ahorita ya tengo ulti De chunea Te espero, a ver Te van a matar ahora Yo creo que a este si ya lo agarraron Cuidado, 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 cuidado Mejor atrás, ven para atrás Si, atrás, atrás, retrocean, 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 retrocean Acá detrás de la... De la puerta Todo detrás de la puerta Incluso diablo, por favor Deja que salte John Cena para acá Tienes que tener Ahí está Puta, me estando en la... La... Buen, joder Ah, me cago ya en Cena Buena Aquí está, tacho, 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 tacho Uy, tengo un lag de la puta madre Ahí está No importa, vamos ahí vamos ahí Acapamentos, acapamentos Oh, tengo mucho helado Tengo mucho helado cuando puedo jugar aquí estoy en el medio ¿Quién es el juego de Garland? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está el alcance? ¡Muy bien! ¡Está horrible, está horrible! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me la hacke mucho de él! ¡¿Qué? ¡No! ¡El lag! ¡Jajajaja! ¡Lag me tiró para el gato! ¡Lag tú! ¡Afuera de la vida! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ay, sé que lo tenía, güey! ¡Jajaja! Si se ven como que mueren, vayan si no vas a su tira Si se ven como que mueren, vayan si no vas a su tira Si mira cuánto lleva Chromie y daño, 82.000 Es demasiado, wey Nerf Nerf Los esperamos ahorita para que salgan todos yo creo, no? Porque miren, el campeonato hasta abajo esta bien limpiando Si, voy a llevar un puchero abajo nomas Por si Tengo alcance ahora, vamos Si que somos menos Si Estoy llegando, estoy llegando Quien se me ranca ¿Ya? ¿Listo? Ah, no se, no se Si Ah, entrené, entrené Ya, que ya ha puesto? Futa, mucho France Chau 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 air ¿Tienes mi cero? Si, tenia el 38 Que bueno, no me había fijado Buenísimo No, fue bueno matar a Malfurion Pero entrarle a Malfurion es bueno Chile, terriba de México Lo he tratado de agarrar este campamento Si dale, Felipe agarra el 8 Así estaba calculado Una ayudita que no llego Voy a sacar el teléfono pero destrozco ya Cuidado ahí, Jin Está solo Cuidado Felipe Cuiden al Hammer Mi pobre no escucha trampa eh Nos está viendo todo el juego Jajaja Eh, está solo Hammer Está solo Huye Si, con cuidado ahí Con cuidado No mueren porfa, es muy importante que no mueren Eso, exactamente eso ¿Vienen para acá Diego? Si Cuidado ahí Ayuda ahí Dale usted, dale usted Sí No vamos no vamos no vamos No vamos no vamos no vamos No fraude... 里ñando it's venido Mira es Illidan Es Illidan Oh no, tío. Dime, vamos. ¡Prepare! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, Mid, ¿no? No escuché ninguna palabra magica. Vamos, ahí está. Ah, sí. Creo que se lo tanto. Ah, ya saben. ¡Suscríbete! ¡No hay, no hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora, no hay. ¡Está bien, no hay! ¡Suscríbete! ¡No hay. ¡Ahhh! ¡Vale a la orbital! ¡Vale a la orbital! ¡Bueno! Cuidado, aquí me instalo Cuiden a Hammer, no, cuiden a Hammer Oigan, hay una Minion Killer ahí porque no juega ¿Se mató? No me voy Cuiden, cuiden, cuidado Oye, oye, oye Eh, vamos al templo Bueno, al templo Vayan a casa y después al templo ¡Vale! 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 Solo contigo, cuidado ¡Vale! 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 Puta 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 lag ¿Nos hagamos? Ahí va, John Cena ¿Puedo agarrar el canto de yo? Si, pinten de azul el mapa Cuidado, Jin va solo ¿Campos de aquí, Idris? ¿O...? ¿Qué llamas? Si, saquen todos los mapas osea, saquen los mercenarios Sienten el mapa azul Mercenario, ya fue el... Si, ya fue el golem Ahora termino de bajar la torre Cuidado Mucho cuidado ahí, mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Yo voy a sacar a este de ahí Eh, pero ahí va... Si, no, cuidado ahí, cuidado Si, salgan de ahí, salgan de ahí ¿Seguro? Si, porque te van De nada Diré que si llegamos a este mercenario ¿Nos jamás a ir a ir por arriba? Oh, ya hemos todo agarrado ese campamento ¿Ya fueron por el campamento de él? Ya están en el campamento de ellos Ya lo agarraron, que donde le damos pelea aquí? Si vamos por el medio, osea vamos por bot o no? Eh, bot entonces Bot está listo si, bot está listo, vamos por bot Bot está listo si, bot está listo Jim, primero siempre, cuidado Felipe, está el solo Eh, ya están ahí arriba Vamos por abajo, vamos por abajo Eh, ¿yo di un check? Si Vamos, vamos, corte, no, corte, corte, corte Vamos de corte Ya viene para acá eh Si, ya viene, ya Si, ya viene Eh, ¿y qué pasó? Nos limpiaron Si, cuidado ahí Felipe Está ahí solo Felipe eh ¿Van parando Felipe? Van, van hacia ti Felipe, huye 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 Pero... Dale Winions, mira los Winions, mira los Winions Cuidado Jim, retrocedernos, esperanos, esperanos Debemos darle suficiente tiempo para que aunque lleguen los, ¿cómo se llama? Aunque lleguen los Winions Puedan llegar los Winions hasta arribita Mira, agarra los... El campo de abajo, algo así Si, exacto Si, pero ahí vamos Y ya... Lo aprovecharon El tiempo que seguimos pronto Si Ya con los Winions Atrás de la puerta, atrás de la puerta No me maté, yo no tengo 60 alma Puta la... Jejeje, que chacha, güey ¿Qué está? ¡Sala Felipe! ¿Nadie más tiene lag? ¿Solo yo? Yo también tengo lag ¿Me mata? ¡Mátelos, mateme hijo! ¿Sí? ¡Ay dioslo! ¡Mátelos a todos! ¡Qué rayos! ¡Tira el monte! ¡Nos dimos difícil de tiempo! ¡Nos dimos difícil de tiempo! No, puta, si... Yo no hubiera tenido lag No, yo no hubiera tenido salvo para las vacaciones... No, 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 nunca, porque... ¡No, metiéndote! ¡Fuera, pues! ¡Mátelo, salgo!